¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo. Ya casi para terminar el año, creo que este es el último chisme sumo. Quiero recordarles que en estos días se vienen los previos chismes sumos y por favor, quiero que estén muy atentos. No se olviden que hasta hoy tienen para enviarme sus videítos, ya que si quieren salir en el video, pues dale chicos, anímense. ¡Vamos a empezar entonces este chisme sumo! Resulta que la Dixie sacó nueva canción. Y no van a creer, sí, es una canción triste. Entonces todo el mundo estaba diciendo, ¿por qué Dixie sigues con esas letras? La canción se llama Roommate. Pero se van a ir para atrás, porque la canción la escribió Demi Lovato, así como lo oyen. Y pues ella dice esto, Demi escribió este hermoso poema que lo convirtió en una canción y me encanta. Pero algunos de ustedes lo van a escuchar y se quejan de que esta es mi tercera canción apegada a estar triste o deprimido. La salud mental es algo con lo que realmente lucho todos los días y la música se ha convertido en la mejor manera para mí de expresar esto. Bueno, entonces parece que el corte de la Dixie de música va a ir por ese sentido. Igual estaban como rumoreando que Dixie está entrando a los Grammys. ¿Ustedes creen? Eso es solo un rumor, pero lo que no es un rumor es que la Charly se encuentra en la lista de las mejores pagadas de Forbes. Imagínense, con tan solo 16 años, es una de las mejores pagadas de las redes sociales según esta lista de Forbes. Igual en los comentarios estaban diciendo, ¿qué ejemplo a seguir es la Charly? ¿Por qué dicen eso? Porque ahora pues resulta que se fue incógnito a las Bahamas, ella y todo su clan. O sea, estuvo la Dixie, estuvo a Bunny, estuvo Alex, estuvo Chase. Y un fan pues los descubrió porque se tomó una foto con ellos y él lo publicó. Además le preguntaron, ¿quién más estaba ahí? Maddie, Anthony, a Bunny. Igual se vio que Chase y Maddie estaban poniendo fotos que estaban en el aeropuerto. Pero hasta ahora no colocan nada en sus redes sociales, en su Instagram con respecto a las Bahamas. Yo creo que sí se fueron. Vamos a continuar con otro que sacó video musical, la divasa. Sacó video y se llama Diva Siempre Diva, Nunca Indiva. Diva. ¿Dónde aparece Kuno Papi Kuno? Yo me confundí, te juro que me confundí. Pensé que era la divasa y cuando lo volví a ver dije, ah no, este es Kuno. Tiene cierto parecido, creo que es el maquillaje. También aparece la Montpantoja, la Jose que nunca falta y dice que tiene varias referencias. Chamas, el video tiene muchas referencias. Yo soy como Taylor, si yo pongo referencias en los videos. Lo siento chicos, pero yo no encontré casi ninguna referencia. No entendí mucho, pero la cosa es que el video está por los 10 millones de la divasa. Vayan a verlo y me cuentan cuáles son las referencias, pues. Jiménez Jiménez hizo un en vivo nuevamente porque hace tiempo que no hacía nada. Y esta vez le preguntaron acerca de Emilio y si quiere a todos y a los demás. ¿Cómo ya no están juntos? ¿Se fue el amor? Jiménez, ya no quieres a Emilio. Miren, yo quiero muchísimo a Emilio, al igual que a Iván y Bogi y a Oreo y todos ellos. Yo los quiero muchísimo. Aprendan la diferencia, ¿ok? Lo que sí no quiso opinar es acerca del dúo de Kevlex con Dome. Pero sí dijo que colaboraría con Darian. ¿Qué opinas de...? No voy a opinar del dúo de nadie, ¿ok? Ya basta. ¿Con qué TikToker te gustaría colaborar? ¿Con qué TikToker me gustaría colaborar? ¿Colaborar conmigo? Y la verdad que sí estaría padre colaborar con Darian. Se ve una niña muy linda. Además estuvo súper triste porque en ese momento se enteró que una de sus fans había fallecido. Güey, ya sé quién era. No mames. No mereces vivir, güey. Para completarla también se puso medio rara cuando confesó que le había dicho a su familia que era bisexual y ellos no lo tomaron muy bien. Les cuento que el otro día le dije a mi familia que era bisexual y estuvo un poquito... No reaccionaron de la manera que yo quería, entonces... Otros que tampoco tomaron bien la situación fueron los fans de Brianda. Por el comentario que hizo Alex en un edit que le estaban haciendo a Brianda. Los fans le pusieron en ese video con quién se ve mejor y empezaron a poner a sus parejas o a sus chips. Y Alex dijo conmigo mil veces. No lo puedo creer, dice la fan. Yo fui a ver el comentario y sí, seguí ahí porque Alex, él no es de polémicas. Él jamás, ¿no Alex? Así no dijo por Dome y Rod y Kevlex. Además que cuando Brianda puso esto por el tema que estamos hablando, el chisme muere cuando llega a oídos de una persona inteligente. Alex puso, ya duérmete, deja de ver el chisme de TikTok. Y los fans de Alex pusieron, ven, yo lo sabía, que Brianda solo lo usó por fama. Y Legna habló esta vez, dejen de inventar cosas, ella no es así. Alex al final dijo, creo que me retiraré de TikTok para siempre, ya no puedo con tanto hate. Creo que fue solamente un tuit por el día de los inocentes, porque él sigue ahí vivito en TikTok. Vamos con la sección, que la voy a robar o que la voy a extrañar, porque esto se merece un que la voy a extrañar. El Rod Contreras estaba feliz y contento porque ya cumplió 21 años, entonces estaba moviendo el esqueleto en su fiesta con un montón de amigos. Por si acaso repartió pues vacunas antes de entrar, vacuna para todos, así, vacuna para aquí, vacuna para allá. No, no, eso no pasó. Pero sí estaba celebrando aquí unos pasitos que tiró el Rod Contreras. Pero después parece que se acordó del adome y se puso súper mal. Por favor, el video. O sea... No, producción, ese no es el video. El video donde está triste con Gojado. Así, ¿cómo va a regresar con el adome? Póngalo, por favor. Ahí estaba pues el Rod a Moco Tendido. ¿Y a quién creen que le echaron la culpa de esas lágrimas? Al adome, Lipa. ¿Por qué? No lo sé. Si ella ni siquiera estaba ahí. Le dijeron cómo es posible de que no le hayas escrito. Cómo es posible. Que no le hayas dado un abrazo. Cómo es posible que no lo acompañes. A su fiesta de cumpleaños. Y ella pues explica por qué no fue a la fiesta. ¿Por qué no estás en la fiesta? Pues no fui yo la que cancelaron por hacer una fiesta. En mi cumple. No quiero otro problema. Güey, da una fiesta así. Güey, o sea... No hace un juego porque es una fiesta. Qué random. Bueno, si las cosas con él hubieran estado bien, yo creo que sí estuvieras ahí en la fiesta. Pero vamos a decir que fue por el COVID que no fuiste. También habló acerca del dúo de Kevlex y de Rod. ¿Por qué Rod borró su dúo? No sé. No tengo la minoría. ¿Del dúo de Kev? Pues es contenido. Es contenido. Le preguntaron si volvió con Kevlex. Güey, él es 27. Oye, es 27. Es que cumple el 27 de agosto, por eso digo. O sea, cumple. Cumple ya hace cosas. ¿En cuántos meses cumple? Otra vez. No. Ocho meses. No, no, chicos. No volví con nadie. Gracias a Dios. Que por favor ya no quiere más polémica. ¿Por qué tienes miedo a contestar? No tengo miedo a contestar. Siento que es algo que es mío. O sea, que no es por mala onda, pero que les importa. No es miedo a contestar. O sea, entrar en otra polémica no... Y como los fans son unos malditos, le preguntaron si le cae la ferra. ¿Cómo te cae, Fer? Pues nunca he convenido con ella. Solo no sé ni... No puedo opinar de alguien que no conoce. Bien así son ustedes, ¿no? Bueno, los que sí siguieron hablando también son los amigos tiktokers famosillos que tienen, pues, ¿no? O los casi amigos. Yo qué sé, pero miren, pues. Elian que no le faltó para ponerse del lado de Fer. Por ahí le ponían que quería atención. Brianda también habló un poquito, pero habló. Yo opino de relaciones que nos olvidás. Y yo opino que cada persona debe de hacer lo que le hace feliz. Dome debe de hacer lo que le hace feliz. Kevin igual. Y cualquier otra persona que esté involucrada debe de hacer lo que les haga feliz. Y nadie se tiene por qué meter en vidas personales ágenes. Es carde y se la pasó diciendo de que, pues, a ustedes les gusta lo falso, lo fake. La que sí me sorprendió fue Amaranta. No anden con güeyes que estén traumados con otras niñas, al menos que seas tú. Y Lika Cruz. Qué triste la hipocresía. Ignacia le dedicó estos comentarios a Fer. Tú te mereces caminar en pasarelas, no bajar la cabeza por un hueón. Si no te gusta, no la ilusiones. No sabes lo que le cuesta estar segura con ella misma. El hermano de Domelipa, Kieru, también puso. No se ilusione. Odio no poder decirles qué está pasando. No me corresponde realmente. No puedo. También resultó que Papi Kuno se sorprendió. ¿Qué opinas del dúo de Kevin? Yo cuando lo vi en para ti dije, es que esto va a ser una edición. O sea, esto lo editó un fan. Esto no está sucediendo. Y que me meto en cuenta, el Kevlexi veo que era un dúo hacia la Domelipa y yo. De verdad, o sea, que hasta no le faz y muestra de verdad los huevos que ya todos sabemos que tienes. Son enormes. La verdad es que todos pensamos que era un edit hasta que vimos el nombre del usuario. Ese Kevlexi que sabe sorprender. La Fer pues en un video puso unos ojitos tristes. Cuando en el video estaban hablando de que sí la ilusionaron. Y que Kevlexi tuvo la culpa. Pero ya que todos lo pedían, la Domelipa sí le hizo un saludito de cumpleaños. No se olvidó del Rod. Feliz cumpleaños Rod Contreras. Te mando un abrazo gigante. Espero que la pases muy bien. Hoy 21 años legal en todo el mundo. Baby, te quiero. Pero por ahí nos dimos cuenta de un mensaje oculto donde le decía, checa mi mensaje. O sea, que no veía sus mensajes. Y el Rod pues empezó con los tweets. No quiero contestar porque la verdad, a hueva, solo me voy a enfocar en mí y en nada más. Me haces falta. Dejen de estar inventando cosas y metiendo a gente que ni al caso. Si estaba llorando era porque nunca me habían festejado algo tan grande. Fueron lágrimas de felicidad. Para que dejen de culpar al Adobe que fue por su culpa. Bueno, él igual dijo que no tenía mucho tiempo para responderle los comentarios a la gente. Pero sí empezó a responderle los TikToks cuando decían, ah, el Rod está soltero. Vamos a entrarle. Y él ponía, no puedo. Como el de esta chica. Cuando me entero que el Rod Contreras está soltero. Y él comenta, no puedo. Bueno, ahí decían, ay, está respetando el luto, el dolor, el duelo. Los comentarios seguían por parte de los demás. ¿Por qué se meten? A mí me parece genial. Que todo el mundo opine. Ahí estaba pues Aileen defendiendo a Fer y también hablando de ZNU. Siento que a veces me desplazan un poco. Yo aunque soy parte de ZNU, como que no sé. Creo que ustedes me van a hacer un tono de que ustedes se dan cuenta. No sé, desde que me pusieron en la mesa la idea de ZNU. No sé, le tuve mucha confianza, le tengo mucha confianza. Pero obviamente no todos lo ven así, así que no sé. Yo creo que al final, cuando funciona algo, cuando todos trabajan y tipo. Pero tú haces contenido con gente que te cae bien, todo es contenido con gente que tú consideras amigos. Siento que en el momento que rompan esa barrera. En general no lo puedo hacer nada más. Parece que en ese grupo no se llevaban bien muchas personas, ¿eh? Uno más falso que el otro. Así pues fue criticada Gaby, quien había dicho de que no le gusta a Ferlex. Y ella salió a decir esto. Voy a finalizar con esto y no pienso volver a tocar este tema. Podré hacer lo que quieran, pero menos doble cara hipócrita. O sea, literal, podré calar en cualquiera de sus descripciones. Pero en doble cara y en hipócrita, no. Las personas que me conocen saben cómo soy. En eso le comentaron, las personas que me conocen saben cómo soy. Y Fer puso una carita de, mmm, no te estoy creyendo lo que estás diciendo. Así lo entendí yo. Además, dicen que le estaba mandando unas indirectas a la Domelipa. O sea, como podré ser así de fea, como ven. Pero no le rogué a nadie para que me regalara un pulpito reversible. Entonces, a quien le decía, decían, ay no, eso se lo dices a Dome. Y ella habló también del tema que nada, que indirectas, nada. No. Sé que no lo haces en mal plan, pero no es indirecta para nadie. Siento que esto ya llegó demasiado lejos y hay que parar. Algunas personas quieren armar polémica y ni siquiera saben lo que dicen. En los videos me dicen que doble cara, que hipócrita, que por qué le estoy tirando a la Fer. Y en otros videos me dicen que dejé de lanzar indirectas para Dome. Para Clara, cuando di mi opinión en ese live, no fue con intención de herir a nadie. De hecho, ya le pedí disculpas a la Fer. No por decir lo que pienso, sino por haberle hecho sentir encomo. Sé que fue imprudente y hay opiniones que deben guardarse. Al final, la Fer también hizo el mismo video con la misma canción que hizo Dome. Y puso que le hagan dueto. Todo el mundo estaba diciéndole a Rod Contreras, por favor, tu dueto. Tu dúo. Pero no creo que se meta en ese asunto. Creo yo. Igual aquí Dome sí le hizo el dúo. Ah, no, no, no es Dome, pero se acerca, no se acerca. Vamos con la sección. Resulta que el kuno está todo angelical. Hasta se fue a Disney. Su primera vez en Disney y el hombre estaba emocionadísimo. Es mi primera vez en Disney. Me compré mis orejitas y tiene la corona. Y mucho brillito, porque aquí están conmigo mis brillos. Lo que venía a decirles por aquí es de que a kuno, pues en los comentarios parece que ya le dejaron de tirar hate. Es más, le ponen como que kuno ya está cayendo bien. Como que kuno cae mejor. Y le ponen estrellitas y todo. Parece que las cosas ya cambiaron. Porque se acuerdan que todos los comentarios eran canceló, canceló, cancelado. Ahora ya cambiaron. ¿Será que kuno dejará de meterse en polémicas por este año? Bueno, faltan tres días. ¿Quién se puede meter en polémicas solamente en tres días? Espero que no pase y que siga así. Vamos con la sección privé. Quédate aquí para ver a privé. Resulta que el Orson Padilla también estaba en la fiesta del Rod Contreras. Estaba bailando hasta abajo con esta chica que era parte del Team Cherry House, ¿no? Yo la he visto antes, yo la he visto antes. Pero está súper bien Orson porque parece que tú, Luana, con la que te tirabas indirectas, pues ya está por otros rumbos. A Luana la vieron con Sebastián, Villalobos y bien abrazadita bailando súper cerca con Mario Ruiz. Así que Orson por ahí no es. Por fin Ralf habló acerca de lo que va a pasar con Privé. Estaba muy molesto. ¿Qué está pasando con Privé? Eso no me importa para nada. Con Giancarlo me pegué a golpes. Aquí pueden ver las cortadas. Por eso ya no vivo con él. Libardo obviamente está de su lado. Y bueno, con Darian desde junio más o menos que no nos llevamos bien. Por eso nos fuimos TikTok juntos. Nadie me odia porque no pude ir a España cuando le había dicho que iba a ir. Y bueno, Orson y Marían nos seguimos llevando bien porque normal, no hay problemas. Hoy es día de los inocentes y te acabas de creer todo lo que dije en este video. ¡Ah, chistosito estás! ¡Ah, deja de estar tan chistosito porque mira que te quieren quitarle la amaranta! Aquí el Tavo Betancur había dicho que su crush es amaranta. Bueno, le tapó la cara y le puso una foto donde de verdad Tavo, o sea, que querías que no nos demos cuenta. O sea, ahí estabas escondiéndolo y nadie iba a saber. Así que Ralf defiende lo tuyo así como lo hace Naim. Porque resulta que Diana estaba haciendo un TikTok y le pone a Gusto Jiménez. Entré a TikTok para reírme y me fui enamorado. ¿Qué cosa? No faltó el comentario de Naim. Man, ¿no ves que va para mí? Deja de ilusionarte. Y por supuesto, el comentario de Naim fue borrado. Esto me hace recordar cuando Badir le comentaba a Diana y Diana borraba sus comentarios porque también eran así medios obsesivos. Imagínate pues otra polémica más para Diana, mejor no, mejor lo borro, dijo. ¿A Gusto querrá estar con ella? ¿Querrá intentar algo con Diana? Nos preguntamos todos. Aquí una noticia de Marian por fin porque no sabíamos nada de esta chica. ¿Dónde había estado? ¿Con el novio o con la familia? La cosa es que ella pues ya va a regresar a Ciudad de México y ya tiene departamento en el mismo edificio de todos los privés. Y la noticia es que mañana ya voy a ir a la Ciudad de México para que me entreguen las llaves de mi departamento. Muchos ya saben, nos fuimos de la casa para irnos a departamentos en el mismo edificio. Y mañana ya me entregan el mío y también a May. Van a estar todos juntos, igual como Yang está tan junto con Darian. Muy juntos, juntos, juntitos. Resulta que Yang hizo un TikTok donde crecía. Cuando hacen edit flashwarming con la niña que me gusta. Y el amigo, el amigo le puso que etiquetemos a la chica de pelo blanco dice. ¿Quién es? Estoy confundida, no sé. Aquí parece que como Darian no tiene departamento. Te lo paso todo el día en el departamento de Yang. Y pues están haciendo TikTok. Y vemos que en uno se pasó de lanza. Y como le agarró cosillas prohibidas para los videos, pues no. Y todavía le pone vecino, ¿cómo así? ¿Cómo así tú que le agarras? Ay, el amor, el amor, el amor. Hasta ahora no sé cómo están distribuidos en los departamentos. Lo único que sé es que Libardo y Yang están juntos. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. Les quiero agradecer porque ya somos 142 mil. No se olviden que tienen hasta hoy para enviarme sus videos para salir en los premios Chisme Sumo. Anímense chicos, anímense. Solamente elijan una categoría y mándenme su video diciéndome quién quiere que gane. Ahí está mi Instagram y también mi correo electrónico de TerraSumoChisme para que puedan enviar sus videos. Ya saben, pueden ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias.